En el marco de las fiestas patrias, empecemos con un error de un film animado de Disney inspirado en nuestra cultura, las locuras del emperador. Ojo con el poncho que aparece en escena. En esta escena, cuando la llama, o sea, el emperador Cusco, se está secando con un poncho verde, al centro se aprecia claramente el agujero para la cabeza, como corresponde en este tipo de prenda. El problema es que un segundo después, cuando el poncho es arrojado al fuego, éste se ha convertido en una simple tela verde. Y la ranura para la cabeza ha desaparecido por completo, como vemos con total claridad cuando Pacha cuelga la prenda en una rama. ¡Este sí que es un error de locura, emperador! Pero sigamos en onda patriótica, con un pequeño error de otra película ambientada en el Perú, Dora y la ciudad perdida. Protagonizada por la peruanísima Isabela Merced, concéntrate en la posición de los brazos del personaje de Eugenio Derbez. Aquí, mientras se apoya en el árbol, el personaje de Derbez está con los brazos bien cruzados. Ah, pero en la toma inmediata en continuidad, sus brazos, mágicamente, han cambiado de posición en un santiamén. Veámoslo de nuevo, con un círculo, para que lo aprecies mejor. ¡Ay, ay, ay, Dora! Pero igual te adoramos. Y para terminar, ahora que se ha vuelto a poner de moda, un peculiar Ups de la película original de Deadwood. En la escena final, cuando Wade Wilson hable con Vanessa, nos muestran varias veces la parte de atrás de su máscara, la cual luce como una pieza de cuero cuyas partes están muy, pero muy bien cosidas. Tal y como se ve a lo largo de toda la película. Ah, pero justo después de una última toma, en la que todo está bien unido, cuando ella va a quitarle el accesorio al antihéroe, de repente, mágicamente, aparece de la nada una gran abertura con pega-pega. Muy conveniente para que el gran amor de Deadpool le pueda quitar la máscara con comodidad. Así que este es un error hecho a propósito. Ups. Pero igual, Ryan, no seas tramposo. ¡Aww! ¡Chu, chu, chu, chu!